Sí, la verdad que es una buena iniciativa por el hecho de que él es un folclorista conocido y tiene tan arraigadas las raíces nuestras que por ahí viene bien en estos tiempos que estamos viviendo un poco de estímulo para los chicos, para que sientan esa misma pasión, no solamente por el fútbol, con el tema del mundial, sino con todo lo que es nuestro. Un poco la idea de esta charla es esa, que los chicos conozcan estas que son nuestras raíces, las canciones litoraleñas, después ellos van a elegir el estilo musical que más les guste, pero que lo conozcan y que sepan, es muy importante. Sí, exacto, eso justamente hablábamos anteriormente con los chicos y les decíamos que está muy de moda el reggaetón, el trap y todo ese tipo de música, pero bueno, no tienen que dejar de también escuchar lo nuestro. Si bien en las escuelas la parte musical se da, se tocan las canciones por regiones del país y bueno, viene bien que esté él, que es un referente de nuestra provincia. Bueno, costera, mi costerita la cantaron todos. Sí, la estuvieron practicando, la estuvieron practicando, pero no, es como que está bueno que ellos sepan que hay otros tipos de música, no solamente lo que se vende en el mercado, sino que es música y es nuestra, eso por ahí es lo principal. ¿Tiene un referente como Orlando? Mucho mejor. Ni hablar, ni hablar, porque tiene muy arraigado lo nuestro y bueno, eso está bueno, que lo pueda transmitir y con esa pasión que él transmite todo.